Comadres Comadres, ¿cómo están? Comadres, ¿cómo están? Muy buenas tardes, mamonchis Qué escándalo Pues me acabo de salir de bañar Como una verdadera chava Como una verdadera chava Como una verdadera ruca Como una verdadera morra Me pasas la crema para peinar O la que está llana, que está como a la mitad Porfa No la voy a poner ¿No está a la mitad? A ver, fíjate ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que ustedes vayan a ver este suculento video, comadras Y todos los trucos Comadres, pues me acabo de salir de bañar, ando bien pacífica, ando bien relajada, ando bien It's nights Dice bata vieja Comadres, pues nada más tengo dos Solo tengo dos batas Hoy me voy a poner la crema para peinar aquí en mi cuarto Ya ve que siempre me la pongo acá saliendo del baño Pero dije, ay no Tengo bien harta hueva, no quiero estar parada Quiero estar sentada Entonces estoy esperando a Karina, comadres Dijo que iba a venir Karina aquí a mi casa Hace ratito, este Fui a hacer unas cosas Vengo muy cansada Andaba en la calle y todos los trucos One chill is great for And sorry forever And sorry for you O como se como Entonces comadres, pues llegué Me dio un baño como una verdadera chava Entonces Este Pues nada Aquí poniéndome La crema para peinar En mi suculento y hermosísimo cabello Peinándomelo Pelo viejo Ah Como te atreves, burusa Ay Como te atreves Como te atreves Pues nada Que no pueda volver Dice por acá Saludos Dice Bata vieja Pepenadora Pelo viejo Todo viejo ahora resulta Todo viejo ahora resulta Comadres Para toda la gente que se va conectando Muchísimas gracias Gracias, gracias, gracias En serio se los agradezco de todo corazón Si les llega a aparecer un video de publicidad Comadre Véanlo Con eso me apoyan demasiado Comadres Con que vean un anuncio de publicidad Bueno Todos los anuncios que les aparezca Si les aparece un anuncio de coca Si les aparece un anuncio de De lo que sea Comadres De De Shane De paletas De esto Del otro Si lo pueden ver Se los agradecería mucho Si me ayudan a compartir la transmisión También a Facebook Se los Se los agradecería mucho Mamonas Aquí abajito les aparece una flecha Ah no son una flecha O tres puntos No me acuerdo Y dice compartir Y les aparece Facebook Y ya me ayudan a compartir a Facebook Y obviamente Zulay mamonas Zulaychis Llevamos 267 likes Entonces Uy están chiflándome Me andan chiflando ahí afuera ¿Quién es? No sé Un perico Toca Ay se oye como si tocaran aquí Pero no está tocando ahí enfrente Ay está haciendo otra vez un calor Comadres Pero Estoy parada desde las 10 de la mañana Estoy parada desde las 10 de la mañana Y este Me puse a lavar Me puse a lavar Porque Hay que aprovechar el sol Porque donde esté nublado Ñácala Ñácala Ya no voy a poder lavar Ay comadres Me mandaron un super chat Y no lo leí Ay ya me lo desaparecieron Ay ya no me aparecé Perdona la persona que me mandó el super chat Comadres No lo alcanzaré Todo por andar acá de De Patas viejas Llora Fíjense que Me encanta tocarme mi cabello No sé por qué ¿Qué se oye? Ah Yo dije que está tronándose Oye como que se estuviera tronando algo Dice Se te cae cabello Greñas viejas Sí comadres La verdad Sí se me cae cabello Miren Ahí está Se lo pongo acá Sí se me cae cabello La verdad Se me cae cabello Siempre se me ha caído cabello No sé por qué No sé si sea por la crema Muchos me han dicho Que es por la crema Me dicen Es que la crema Va de medias a puntas Entonces Si ven Yo me la pongo desde acá Yo me pongo la crema desde Desde ¿Cómo se llama? Desde Desde la raíz Bueno no desde la raíz Adelantito de la raíz Dice te amo patas Gracias bebé Dice espejo viejo ¿Cuál espejo? Aquí no tengo espejo Y además Falto un baño Porque ayer no me bañé El lunes me bañé Hoy no me bañé Ayer no me bañé Perdón Dice Goku Nada que ver ¿Cómo te atreves? Si se alcanza a ver V Mira este de Goku Bueno ya saben Que me gusta mucho Goku Ahorita andaba viendo Goku y estaba llorando Comadre Ya ven que soy bien chillona Estaba viendo Goku Y entonces Este Los verdaderos fans de Goku Lloran cuando muere Chaos Ay me echo un pedo Los verdaderos fans Comadres de Goku Lloran cuando muere Chaos Amor ¿Me pones el ventilador? Si Muere cuando muere Chaos Comadre La verdad Yo si lloré bien feo Verdad que si amor Lloro bien feo Hasta me da como sentimiento Comadres Cuando le dice Chaos A Ten Chin Han Ten Adiós Adiós Ten Ay no Jota Si estoy bien feo Un poquito para acá Cualquier cosita Ahí Andale Muchísimas gracias Deja Agarro el peluchito Este peluchito Me lo regaló Un afán Comadres Este peluchito Cuando andaba mala De mis chiches Este peluchito Me lo regaló Un afán Déjenme lavo la mano Para quitarme la crema De las manos Que amor Ya te echaste crema En el cabello Si No te gusta que Por qué No te vas a dejar ese No ¿Tú vas a poner pantalón? Y otra camisa Ah ¿Ah esas están sucias? No Pero es que Pues Bueno Vamos a estar impredado Por ya Ah ya 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 Amor Pero acá estaba tu ropa Ah Ah Tú Tú quieres otro Porque creo abajo Ya no hay pantalones Dice peluche viejo Dice por acá Paola patitas Te amo demasiado Dice y Karina Karina la estoy esperando Comadres Nada más que pues Ya ven que Este Se toma su tiempo Mi comadre Y este pues aquí La voy a esperar La voy a esperar A mi comadre Aquí en mi casa Y ya después Al ratito me salgo Hoy fui al banco Comadres Porque se me perdió Mi tarjeta ¿Cuál? Y ya todo se secaron Hubiera subido la ropa Que ya estaba seca No ya no hay ropa Ni las Y las sábanas Como estas Ah ya están Ya están ¿Cuántos colores hay ahí? De los verdes Y la mostaza Está la mostaza Ah entonces Si la subió Si porque esas se secan Bien rápido Mayra 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 ¿Me prestas tu celular? ¿O lo estás ocupando? No Para leer los comentarios Que aquí van bien rápido Y aquí no los puedo detener Miren Ahí va Préstamelo A ver Con cuidado No borras Ah ¿Estás viendo la transmisión? Sí Cabrona Dice por acá Es que está mi hermana Allá abajo Comadres Dice Hola hermosa Dice Axel Hola bebé ¿Cómo estás? Y luego dice Por acá Patas Vas a transmitir Desde Wanchi Discraper Dice Paola La verdad Te amo demasiado Paulina Ramírez Luego dice Lulu Te amo patitas Dice Cristian Y luego dice Por acá Ropa vieja Ahora que ropa vieja Luego dice Ana B Dice Paola Goku nada que ver Y Naruto todo que ver Ay llora Luego dice Por acá Pelos viejos Ah Luego dice Por acá Paola No ¿Qué? Paola No te comas tus mocos No me los estoy comiendo Están locas Dice Karina Karina vieja Karina vieja Y luego dice Por acá Pao De las ¿Qué? Pao De las temporadas De Dragon Ball ¿Cuál es la más favorita? De las Que me gustan más De las de Dragon Ball Pues les puedo decir Es que las tres Están bien padres La de La de La de Freezer Esta me gusta mucho La de Cell También me gusta Y la de Majin Bu No Las tres No te puedo decir Que ni una En serio Las tres Las tres Las tres Las tres me encantan Pero si Me pusieran Elegir una ¿Cuál sería? Pues yo digo Que la de Cell Cuando Gohan Ya ven que Gohan Suelta su verdadero Poder Pero las tres Me encantan No cambiaría Ninguna Dice Dice Christian Suárez Viejo Dice Are you walking Cabronas Dice Patas Ocupo Que me Tú de qué Te ríes Cuando me dicen Are you walking No que No que Tú no te debes De reír Te estás riendo Te estás riendo eh Dice Patas A que te huele La boca Pues ahorita Me la acabo De lavar Y traigo Un chicle De menta Me lavo Mi detallo La lengua Pues yo creo A menta Ahorita me huele A menta Por las mañanas Me huele Bien culero Comadre La verdad Pero yo Siempre trato De levantarme Y cepillarme Los dientes Y la lengua Y todo Dice ¿A dónde vas a ir? Pues a ningún lado Solamente voy a ir a la tienda Y ya voy a cenar Y me regreso Y ahorita va a venir Karina Dice Ya no aprietas ¿Por qué? Ustedes ¿Cómo saben Que ya no aprieto? Dice Hola patitas Linda Tarde No No dejes de transmitir Aquí en Youtube Te queremos Hermosa Dice Mónica García Gracias Mónica García Dice Taquito de Jesús Dice por acá Dice Manuela Muy grosa Muy grosa Dice Paola A ver qué día nos tomamos Una botella de cloro De cloro Te la tomarás tú Dice A Mayra le da asco tu comida Ay son bien perras Comadres Dice Novio viejo Dice Muestra tu novio No comadres Saben que mi novio No es para que salga En las redes sociales Aquí de la que se burlan Es de mí A la que bufan Es a mí A los otros Ya les he comentado Comadres ¿Por qué no saco a mi novio En transmisiones en vivo? No los bajan No les bajan un dedo De fulanito De tal De sultanito Y que esto Y el otro Y que hace esto Y que hace el otro Por acá me mandan 4.99 Ay ¿Quién me los mandó? Dice Ramón Ramírez Comadre Te mando saludos Gracias por tus 4.99 dólares Mamona Comadres Miren Me voy a ¿Cómo se llama? Me voy a maquillar Pero no voy a usar base Acuérdense que uso La base de Javier Curico No me quiero poner O si me pongo base Ay Si Si me voy a poner mejor Si me voy a poner Poquita base A ver Es que quería salir Según yo Muy natural A la calle También no me he hecho El láser En la En la En la cara Comadre Tengo que hacerme La base que voy a usar Ahorita Es la de Javier Curico Curico Madres Para la Para la gente Que quiera Este Base Gente de aquí De León Buenajuato Evelyn La mamita Hernández Los vende Abby Gracias por tus 9.99 dólares Mamona Muchísimas gracias Cuáles son Los nuevos Tan bonitos Se te ven bonitos Si Con esa camisa Te las vas a poner No Me voy a poner la blanca Ah pues con la blanca Con la blanca No Con la blanca Mejor Ah les digo Comadres Que la base De maquillaje Que estoy usando Es de Javier Curi Y este Ahorita Vamos a ver Resultados No me voy a maquillar Así un maquillaje Wow Como los que hace Pero nada más Para que chequen La La base Muy nice Muy todo que Bechis Y la gente Que quiera Una base Las vende Evelyn Y la mamita Hernández Aquí en Ahí en las Trojes Miren Quedaron Y fíjense Que agarré Bien poquita No agarré Mucho Agarré Como tres Gotitas Y esta base A mi me encanta Mucho Porque Nunca la he usado Aquí en el tatuaje Pero también Tapa tatuajes O no Si sea esta Que tengo O sea otra Pero también Tiene Bases Que tapan Tatuajes Bueno ya les mostré La mitad La mitad de la cara Y la otra De la mitad De la cara Mira Mayra Ahorita que llegue Karina Me avisas No Por si no la Siempre llega Con la música La loca Que no Volveré Volveré A hacer Me encanta esta base De maquillaje Comadre Porque les digo Una cosa Con poquita Que agarre Me rinde Para toda la cara Hacerlo solo Nada más Que Ay nada más Me iba a maquillar Muy leve Pero dije Ay no Si así voy a hacer El El ¿Cómo se llama? El El pecado Pues ya lo hago Completo Dice Patas ¿Cuánto pesas? Ay culé No sé ¿Por qué o qué? La verdad No sé cuánto peso Últimamente Si he de pesar Como unos Noventa y cinco Comades La última vez Que me pesé Pesaba Pues si me pesé Como noventa y cuatro Noventa y cinco Pesaba Se los juro Estoy pesadita Pero es también Porque estoy ya alta Y tengo unas piernotas Tengo unos chamorrotes La gente que me conoce O me conoce en vivo En En transmisiones Así en videos Cuando van a A los shows A grabarnos Sabe que estoy Piernona Dejen limpio La cámara Porque está Viendo aquí Ahí está La base De Javier Curi Mamonias De impacto Como dice Mi comadre Javier Curi ¿Quién es? Para la gente Que no conozca Javier Curi Es quien maquilló A Karina Maquilló a Karina Hace como Tres días Cuatro días En la ciudad En la ciudad En la ciudad De México Entonces A mi me gustó Mucho Como la Como la maquilló La verdad Como le hizo Como un cambio De imagen Hasta le hizo Chinitos Y todo Mi comadre Parecía Ricitos de oro Pero se miraba Muy bonita Muy guapa Muy todo que ve Pero me está cargando Ya Dice Vas a extrañar A Wendy Si comadre Ya les había comentado Anteriormente Que si Si la voy a extrañar Dice Por acá Dice Patas ¿Dónde está Chuyito? Ora Dice Patas Mándale un beso En el nudito Del globo A mi Marido Héctor Velázquez Eres Eres un amor Platónico Te mando Un saludo Dice Ana Héctor Velázquez Bebé Te mando Muchos besos I'm sorry For you I'm sorry For you Muchos besos Ya sabes Dónde En el mero Nudito Del globo Ahí va Esta base Que me voy a poner Bueno no es base Es polvo También es de Javier Curi Mamonaz Miren Es la que me pongo Para sellar Como el maquillaje Ya se me está acabando Ya se me está acabando Javier Ya se me está acabando Javier Curi Espérame comadre Que si es cierto Ya se me está acabando Ya no salió casi Sale muy poquito Pero si sigue saliendo Ahí está Ahorita van a ver Como me lo Me lo pongo Me lo riego Muy padre Muy nice Los contornos Y etc Y etc Y etc Y etc Comadres Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que está conectada Me pueden regalar Un like Somos 733 likes Y somos 2783 personas Mamonaz Ahorita lio Sus comentarios Ahorita lio Ahorita lio Dice Polvo viejo No, comadre, les digo una cosa Este polvo está muy nice Muy nice, muy todo que ver Ay, perdón Dice Paola, Karina se asomó por tu ventana Ahora Si yo estoy en el segundo piso Dice, pareces duvalín con eso ¿Cómo que duvalín? Ah, por el Pero es el foco, comadres Miren Ya vieron Es la luz, así que por eso cuando uno se toma fotos Y todo el escándalo, miren Que si se ve un poquito más claro Pero es por el tatuaje Y acuérdense que yo tengo un lunar aquí Que lo tengo, miren Ya vieron, este es un lunar Entonces este es mi tono de piel Este Este es un lunar que tengo aquí Que muchos dicen que es mugre Pero no, no es mugre Entonces este es mi tono de piel Pero ahorita yo le voy a hacer un retoquito Mamonas No estén deliosas Ah, duvalín No lo cambio por nada Duvalín Ok, mamonchis Entonces Voy con los contornos Quédense frías Y atacadas Ahí va Para eso son muy buenos Los contornos, mamonas Que ya tengo la cara bien peluda Y no se me ven las transmisiones Los pelitos que traigo en la En la En la cara Ay no, si hice este Yo dije, ya me equivoqué Oigan, ya pasó Qué brazo Karina me dijo que iba a llegar A las 6 Qué brazo, mi amor Ah, yo creo que ya no tarda 6, 16 Ah, muchísimas gracias Sí, ya tomo Ya me dijo mi novio Yo también Es que Karina me dijo Que iba a llegar a las 6 Me dijo Llego a las 6 A tu casa, Jota Porque la que debé La que debé ver En la En la ¿Cómo se llama? En la tienda A las 8 Para hacer la transmisión Dije Nos vamos a ir con chila Pero Que nunca me ha gustado Echarme Echarme Así en la cara Así en la frente Comadres Porque como yo sudo mucho Todo esto se me cae En la frente Luego, luego, luego Se me caen Todos los Los dos Así Ahí está Ya me veo más oscurita Que ahorita me dijeron Duvalín Dice Dice ¿A qué hora llega? No sé Comadre La verdad No sé Ahorita me mandó Un whatsapp Pero no lo he leído Ahorita A ver Que show Ya me puse El rubor de nervios Dice por aquí Karina no va a ir Ah Qué peras Rubor viejo No está viejo Culeras Está nuevo Lo acabo de comprar Cari llegó No ha llegado Culeras Ya está afuera No No es cierto No además Karina Siempre llega con su ruido Siempre llega Escuchando música La loca Ahí va Sonido listo mamonas dice patita reina de todo dice ya su que la magra contratará a anna bárbara y a los ángeles azules para su boda me podrías hacer me podrías hacer paro para el hermano de gladys con el costo dice benjamín y a poco a poco la magra se va a casar no ha ido ahorita el modelo rama comadre yo no ha hablado ni con la magda no ha hablado ni con la magra como la magdalena rocio turca tengo desde que me fui a cuba tengo desde desde ese fíjense desde que me fui a cuba comadres antes de irme a cuba no no he ido al modelo rama de este fíjense Gracias. Ay, comadres, perdón que ande repitiendo. Dice Paola, ahora haz un postre en tu sesión de cocina. Uy, mamón. ¿Qué postre quiere Nora? Dice, ¿quién es el señor de bata que está maquillándose? Paola, tu patrona. Soy yo, locas. Ahora que el señor con bata. Bueno, sí soy señor. Pocis. Pocis. No a monte. Oye, me dio, comenzó. Gracias. Dice, enchínate las pesta... No, ¿qué creen que no tengo enchinador? Ayer también me dijeron por TikTok que me las enchinara y que sabe qué, comadres. Muchos se la enchinan con cuchara, pero yo, la verdad, yo no sé enchinármela con cuchara, comadres. La verdad, yo les soy sincera. Yo estoy bien pendeja para enchinármelas con la cuchara. Dice, rime el viejo. Sí, sí está viejo ya. Pero cómo da guerra, ¿eh? Dice, patas salidas, please. Patas salidas, ¿cómo? Viejo barbón. Ayorandas muy perras bufonas. Dice, Pau, Cari ya va para allá. Estaba en vivo. Ay, ¿a poco? Bueno, pues en lo que terminó de maquillarme. Porque... Yo pensé que iba a llegar rápido. Bueno, pues en lo que terminó de maquillarme. A mucha gente no le gusta que me delinee el ojo. Y hay mucha gente que sí le gusta que me delinee. Dice, ¿quién tiene un Motorola? ¡Ah, mi hermana! ¡Halo, moto! Dice por acá, pastel imposible. ¡Uy, no, comadres! ¡No, no, 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 no! Ni que se les meta la cabeza que voy a hacer un pastel. ¡Uy, queridas! Jamás en la vida haría eso. ¡Jamás! Comadre, si no puedo hacer chile rellenos. ¿Ustedes creen que voy a hacer este... El... ¿Cómo se llama? El pastel. Hombre, cuando... ¿En qué cabeza cabé? Además necesitaría comprar muchas cosas porque no las tengo para el pastel. ¡People팅! ¿KAACCONE? Hombre, ¿qué pasa con las melas? ¡Pul Pero estamos... Medim 11, trucos masculinos ay me delineé bien culero miren ah no si se me ve bonito pero aquí en persona se me ve bien feo listo mamonas hielitos de sabores como que haga y el día de tan no te necesito comprar el este de los hielitos ay no pero hielitos no dice quieres que te pongamos algo fácil o difícil ay no pues fácil yo para qué quiero algo tan difícil comadre la verdad no yo estoy bien mensa para hacer de comer fresas con crema dice por acá luego dice invita a la luisa andrade ella sabe hacer pasteles dice paulita ayer vi tu video de los chiles rellenos pues donde dejaste el cuadro de la divina providencia pues ay no sé a ver déjale pregunto a mi hermana Mayra el cuadro que estaba ahí en el en el en la estufa no lo viste ahí en el otro cuarto de abajo si está ahí si porque yo dije ya lo perdí dije ya valió chetos el cuadro pero si está todavía con eso no pues lo puse mal mi cangurera está allá abajo donde Mayra donde dejaste mi cangurera hija ay ya la vi ya ya la vi ya la vi con mi brasier viejo 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 al último me voy a pegar las pestañas porque no sé si voy a ver si todavía tengo el pegamento yo baby si 2 7 10 12 14 18 Comadre, les digo algo Karina ni llega Sabe qué pensará esa muchacha Comadre, tenemos Más de una semana que no transmitimos En el canal de las más preciosas Más de una semana, pero fue porque yo andaba en Cuba Luego llegué Y tenía trabajo Entonces no pude, comadre, yo no pude Que ya ven que en Cuba No hay señal y todo eso Del internet y esto y el otro Y Wachiris Creeport Entonces pues no pude, comadre Amor, ayer que te estabas Cortando las uñas, ¿dónde dejaste el corta uñas? No lo veo ¿Dónde, amor? Tus gavilanes Para cortarle aquí a la pestaña, mira Ay, tus gavilanes Escuchaba bien feo como tronaba la uña Como que ya tenía Me estaban cortando Ay, la uña de los De los De los De los Y de los pies ¿Cuándo te los vas a cortar? No, de los pies ya no No tengo ¿No tienes? Tú sí ¿No me han crecido? En la mano ya me crecieron Poquitos, miren Poquitos las uñas Me crecen bien culeras las uñas Comadres, miren Estos pelitos que se le ven a las pestañas Nunca se los dejen, miren Deja a ver si se le ve Estos, miren No se le alcanzan a ver Comadres Pero son unos pelitos Bien chiquitos Que son como unos piquitos Y si tú le dejas esos piquitos Cuando te ponen las pestañas Te pican Entonces debes de Debes de quitárselos bien ¿Mande? Sí, amo Ay, creo que ya llegó Karina ¿Ahorita te abre Mayra? Pinche mugrosa Mayra ¿Le abres a Karina? Ya llegó la Karina Ay, comadres No les puedo quitar los pinches pelitos Que trae aquí las pinches pestañas Ya se los quité Súbete Estoy acá arriba ¿Qué pasa con mi hermano? Ella sí es perra Ay hermano, ahorita vas a subir de rey Tiene Ahorita se vengo bien Ay, claro Ahorita se vengo bien venenosa ¿Vienes en portera? Ay, claro Ando muerta de hambre No he cogido ¿De cuál marca usas? ¿De cuál marca le tienes? Ay, perra Javier Curi Me maquillo Si supiste Más que ahorita me andaban diciendo que quede como Como una de arqueta Como Dubalín, perra Con generosos tonos Te pusiste uno más blanco No, perra Es que digo que así se ve por él Pero es por la luz, mira O sea, ¿tú cómo me lo ves aquí? ¿Qué estás aquí conmigo? No, pues se te ve muy blanco Sí No, mira, es por la luz Es por la luz Obviamente el maquillaje siempre va a quedar la cara un poco maldita Y por eso pones esa lámpara para las transmisiones Ajá Y este pañuelo de la Wendy, ¿qué? Ay, perra Las están apoyándome la hermana Ella me lo regaló Ay, a mí ¿por qué no me regaló ni uno la perra? Porque esto es de su canción Wendy, carona Ra, ra, ra Wendy, carona Ya es ganadora Así, así es la forra Wendy, carona Ya es ganadora Wendy, carona Ya es ganadora Wendy, Wendy, Wendy Mira bien culera la Wendy aquí Esto me le regaló Ay, Wendy es perra Pero es de cuando sacó su última canción Y la que llenó esa cara Es la última con la que se dice Es como un paliacate que se pone en las... Loca ¿Te pareces a la Virgen María? No, no, no me parezco Soy Enre Canaxi Apoyando a todos los... Apoyando a Wendy Ay, eres bien perra Mira cómo se mueve A verla Ya tengo mucho que no te lave No, perra Sí, se le va a enseñar, pero no Es que la tengo bien chiquita Ya no te creció No Así ya se me quedó bien chiquita ¿De cuáles pestañas quieres? Ya no usas pestañas así como las de antes No, no te acuerdas que antes te pones bien hartas cosas Yo salgo bien brillo Mira, yo tengo estas pestañitas que no uso las que quieres Ay, dámelas Mira Estas Las dos Si quieres quieres ver Es que no las uso Las que uso ahorita son las de vaca Estas A ver, esas ¿Quién te las haces? Esas son de las... Esas son las de... Ah, ya están, mira Agárralas Esas que están ahí arriba Ah, las que presten Shane No, perra Aparte que las compren Shane No, son de las de Javier... Javier Curio ahí Javier Curio no trae Son las de este... ¿Cómo se llama? A ver De... Ni Mau Te mandan en alto Pues apenas me mandaron esas a mí con bueno Ay, ni en alto No manches Son mink, ¿verdad? Ahora que mil, culera Mink Ah Ahora que mil Para ver la... Lobezica No, compras perfumes Hermana No Cúprate uno de vez en cuando Si está bonito Ah, perfumes caros Sí Pues no acostumbro a comprar Muchos perfumes Ya te dices la ceja más delineada, ¿verdad? Menos... ¿Y ya cómo la traigo yo ahorita? ¿Cómo? Ay, no, pues bien turbia Ay, no, es que está haciendo bien alta calor, hermano La verdad ¿Verdad que sí? Ay, sí La gente piensa que porque... No, la verdad es un chingo de calor, hermano La gente dice que... No, y... Veracruz ¿Por qué en Veracruz? Ah, cabrón, no Tú conmigo no vas a Veracruz Digo en... Es Kimberly Ya voy a terminar y nada más me pego las pestañitas ¡Como una morra! Ay, eres bien perra No, ¿dónde vamos tú? Yo estoy a Guadalajara A Sabela, ¿no? Con Kimberly Voy a Veracruz Este... Este... Domingo en la marcha ¿Van a estar allá? En el carnaval, perdón ¿Por qué dijiste que a las 6, perra, y llegaste a las 6? ¿Mandé? Que porque dices que a las 6 y no llegas a las 6 Ay, hermana, porque estaba en el salón trabajando, perra Pues si yo trabajo, claro Yo me la paso trabajando una cosa y otra No, como tú No, como tú, que nada más te levantas y ya A jalártela Te la jalas ¿Tú te la sigues jalando? No, yo ya no tengo mucho que no hago esto ¿Y por qué no compras un pegamento, Paola? Porque no he ido a comprarlo Tuve que abrirte Como cuando abres el shampoo Que andas de pobre También ¿Ya te hicieron un TikTok? ¿Ya escuchaste? ¿De qué? De eso ¿De qué me hicieron un TikTok? De que abriste el de Sedal ¿A poco se me hicieron? Ay, claro Ya eres la burla de todo León Y México Comadres, pues Prepárense porque ya me he oído la transmisión ¿Qué es esto? ¿Me trajiste este? No, hombre, es mío ¿Quieres? Ay, culera Pensé que me lo habías traído No Espera, te lo regalo Si lo quieres Ma Ay, no Que no te den lástima, eh Que no te veo con hambre Estás pendeja Que tú Yo te veo con hambre Que tú me ves con hambre a mí Estoy hablando con mi novio Ay, mi amor No, pues está muy bien, mi amor Qué bueno que ya todo está mejor Y Ay, no manches Estoy bien emocionada Te amo ¿Qué? Idiota Qué babosa Qué babosa No, mi amor Está muy bien Yo te ofrecio una transmisión Apenas te voy a empezar Ya sabes que te amo mucho Y échale muchas ganas Y pues primeramente Dios todo se recupere ahí En tu trabajo Y que tengas un día Muy productivo y fructífero Sabes que me encanta Así que también mucho Muchos besos Cuéntenos Culera Es que una es así, hermana Una tiene que ser acariñosa Con los hombres, güey ¿Sí o no? Sí Una tiene que ser cariñosa, hermanas Si tú lo tratas mal Si tú le dices Si le haces escándalo El viejo va a buscar otra Que lo trate mejor Y luego te vas a quedar Tú más atacada Porque vas a decir Yo hubiera sido esa Que lo trata bien Aunque los hombres Si el día que no quiere estar contigo Que se vaya Pero tú lo vas a tratar bien Y vas a estar bien contigo misma ¿Verdad que sí? Aunque te golpeen Aunque te quiten el dinero Que te llegan el YouTube ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Que la gente lo sepa Ya no son así Wendy ya está en la casa De los famosos Ya no vamos a quedarnos calladas Vamos a hablar todo Así como el clan De Trevi Andrade Porque ya está encerrada Porque ya está encerrada La abeja reina Y ahora sí nosotras Ya ves que cuando encerraron A Sergio Andrade Contaron todo Contaron todo No mames Ay que tiene Ya también hay que Porque todos aprendemos De la maestra Todos aprendemos de la maestra De la maestra Wendy Sí Wendy carona Ya es ganadora Wendy carona Ya es ganadora Si nos vamos afuera De la casa de los famosos A gritarle así Ahora te ronan Wendy carona Ya es ganadora Ay no estás loca Si has visto una broma Que hizo este Facundo Cuando era Big Brother Que se metió A la casa de Big Brother Facundo como de vagabundo En serio Se brincó la barba Ajá Lo apenas lo vi En TikTok Si me comentó A mi En la activa infancia Me dijo que Yo también iba Y yo No le dije Ni si ni No Ya no cayó Haciendo unas cosas Este No sé Que no va a desocupar Por ese nombre Ni con ayuda Comadres Pues Les comento Les confirmo Que ya Vamos a transmitir Por el canal De las más preciosas De tus hermanos Deja a ver Cuántos likes me regalaron 1,274 1,274 Comadres Regálenme un like Para ver si podemos llegar A 1,500 1,500 Comadres Regálenme un like Se los agradecería mucho Somos 3,745 personas Comadres Regálenme un like Si les llega a aparecer Un video de publicidad Oye Y Wendy no va a estar Haciendo transmisiones Entonces todo este tiempo No pera Por más tarde ¿Cuánto tiempo? Por lo que dure Allá adentro Si dura un mes Pues un mes Si dura una semana Pues una semana Pero no creo que la saquen Y luego luego Pues Es la del rating ¿Y el pedo cuál es Para cuando su cara salga? ¿Cómo? O sea ¿Qué cámara le van a dar? Ya ves que está bien carona Ah pues yo creo La más grande La van a poner hasta atrás Ay que perra ¿Qué tiene? Que la gente lo sepa Que le van a dar Ahora sí vayan Y díganle perras No pueden No todavía no le quitan El celular culera Ay Wendy hermana Te quiero Apenas le dijo Que yo creo Se lo quitan El sábado O el domingo Ya está encerrada Pero no puede No puede No puede hacer transmisiones No yo creo Creo que ya no puede Ay ay Entonces si nos estará viendo Ahorita Pues sabe la perra Ay yo creo que sí ¿Qué le dirías ahorita Si nos está viendo? Pues que se cuide mucho Y que le eche muchas ganas Y que la va a sacar rápido Que no se preocupe Que a cada temor La vamos a ver bien rápido Que no duré una semana Ay eres bien perra Tu perra eres la perra Jota yo desde la otra vez Les estuve diciendo que Que quieras que la sacaran rápido No perra que eres tú Ay si yo de mis ojos Mira Sí Así pasa Es que es lo bonito Cuando mira Te voy a decir una cosa Cuando un hombre se maquilla Se me pone esto hermano Ay que perra Es una mujer Siempre es natural Si me hace falta maquillar Me vea Sí poquito la verdad Pero también te ves bien Si te ves bien Sí la verdad Allá me dijas a Wendy Ya le dije culera Que después ya le dije Yo allá en la fecha Pero aquí para que le hagas el ritmo Ya también ya le dije Le dije que le eche ganas Que no se vaya aburrida Ahorita es el celular Entonces nosotros Lo de nosotros El celular comadre Entonces yo le dije a ella Que ella le eche muchas ganas Que no se vaya a desesperar Allá adentro Que no lo vea como un reality Que lo vea como si estuviera de vacaciones Como en una Ajá o sea que se divierta Como en una excursión No sé Haciendo amistades No amistades Y pues que le eche ganas a la Jota Yo también ya le dije hace rato En mi camino El único que le dije Le dije No te vayas a desesperar Jota Porque si te desesperas Va a valer cheto Y en la media hora Hasta allá afuera Ya no aguanto Sáquenme por favor producción No pero si Comadres cuídense mucho Nos despedimos En serio Muchísimas gracias A toda la gente Que siempre se conecta Ahí está comadres El maquillaje Ya ven como empecé Y como terminé Ahorita toda culera Pero pues Entonces Ahí está Mira Entonces comadres Cuídense mucho Les mando muchos besos Gracias a toda la gente Que siempre se conecta Vámonos al canal De las más preciosas Comadres Por allá nos vemos Y pues ya saben Me maquillé con la Pásame la de esta De Javier Curi Me maquillé con el Este de Javier Curi El maquillaje comadres Nada más obviamente Si ustedes Se lo compran a Evelyn Porque Evelyn Los vende aquí en León Hay a poco Evelyn La mamita Hernández Los vende aquí en León Comadres Vayan ahí a la A la de Evelyn Ahí en las trojes comadres Vayan Vayan con Evelyn Comadre Y ya Para que Creo que ahí Tiene probadores También para que Ustedes se prueben La base Está muy 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 buena En serio Se los recomiendo Y pues nada Comadres Ahí está Evelyn las vende Y ahí está el resultado De mi maquillaje Que me andaban Perdiendo ahorita Que Duvalide Que sabe que Ahí está mamonás Necesitaba maquillarme Ahí está el tono De mi piel Mugrosas Cuídense mucho Comadres Vámonos al canal De las más preciosas Va Te vas a cambiar Sí pero pues aquí Joteamos Con la gente Vámonos al canal Vámonos al canal Vámonos al canal